Dueños de un estilo Más éxito La banda nueva San Juan de Cutervo La San Juanera Se siente la calidad Con la dirección del maestro Jaime Flores Para todo el Perú La San Juan de Cutervo La San Juan de Cutervo La San Juan de Cutervo Música de la buena Con la calidad única De la San Juanera ¡Ey! ¡Ey! ¡Sí! ¡Así! Música de la buena Música de la buena Así con cariño Música de la integración de la banda Música de la buena ¡La San Juanera! ¡Así! ¡Que siga! ¡Que siga el ritmo! ¡Que siga el sabor! ¡Que siga el sabor! ¡Lo gozas tú y todo el Perú! ¡Con la San Juanera! ¡Que siga el sabor! ¡Así se baila! ¡Ese pasito! ¡Movidito! ¡Elegante! ¡Suavecito! ¡Que bonito! ¡Ey! ¡Ey! ¡Así! 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 ¡Así te gusta! ¡Así me gusta! ¡Así nos gusta! ¡Con la San Juanera! ¡Toda la vida! ¡Así se baila! ¡A grabbed cuenta! ¡Adiós! 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 Y baila y goza ¡Así! ¿Para qué más? ¿Para qué más?